Para sumar varias fracciones, primero hallamos el mínimo común múltiplo de los que están acá debajo. ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? 4 entre 2 es 2 y los que no se pueden bajan. Este todavía se puede entre 2, así que de nuevo, 12 entre 2 es 1 y los que no se puedan bajan. Ahora, ya ninguno se puede entre 2. ¿Entre 3? Entre 3 sí se puede, así que entre 3. Entonces, 3 entre 3 es 1 y los demás bajan. Ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Entonces, entre 5. 5 entre 5 es 1 y estos bajan. Cuando quedan puros unos, multiplicamos lo que quedó en este lado y su multiplicación es 60. Ahora, 60 divide cada número de abajo. 60 entre 5, 12 y 12 por 4, 48. Baja más. Ahora, 60 entre 3, 20 y por 2, 40. Baja más. Ahora, 60 entre 4, 15 y por 3, 45. Sumamos lo que está en la parte de arriba y queda 133. Que con 60 de abajo, como no se puede simplificar, ahí termina. A la parte de arriba y queda 133. Subtítulos en la parte de arriba y queda 133. Segur 25 por 44, 26 por 60. Gracias.